Hola, buenas tardes, bienvenidos al postre y desde hoy comienza la vigésimo octava temporada de ópera Ciudad de Medellín. Precisamente allí se podrán ver las obras Los Tres Tenores, La Traviata y Las Bodas de Fígaro. Esta noche la ciudad se viste de ópera con el inicio de la temporada internacional. Los tenores Martín Muel de Brasil, Albert Montserrat de España y Ricardo Bernal de México interpretarán las más reconocidas piezas de la lírica mundial acompañados de la Orquesta Sinfónica de Eafi. Les informo que mi repertorio, el del concierto, va a ser variado, va a basar en ópera, zarzuela y musical. Constará de unas áreas de ópera italiana, básicamente, luego de Bernstein, What's a Story, el María y zarzuela. Reconocidos tenores que se unen evocando a los grandes como Pavarotti y Plácido Domingo, con obras aplaudidas en el mundo como La Bohème, Granada y La Dona y Móvile. Yo voy a cantar las áreas de Tosca, de Puccini, Pagliacci, Dona Francisquita y ¿qué más? Granada y también otros regalitos. Los espero ahí. Bueno, yo cantaré Bohème, la famosa Dona y Móvile, la famosa Furtiva Lágrima, las áreas más famosas para tenores y los tres. Realmente son canciones y áreas y zarzuelas muy famosas, muy queridas por el público, así es que los esperamos. La temporada organizada por la Fundación Prolírica de Antioquia contará con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Medellín en diversas obras. Prográmese con las bodas de Fígaro, el 30 de agosto y primero de septiembre, la gala lírica el 13 de septiembre y la traviata el 28 y 30 de septiembre. Y desde este fin de semana y hasta el primero de septiembre, la Fiesta de las Artes Escénicas se tomará a la ciudad diversas actividades con danza, teatro, música, baile y chirimías, precisamente para disfrutar en familia. Más de 20 salas de teatro de la ciudad se unen para celebrar la Fiesta de las Artes Escénicas, una semana para disfrutar de la variada programación con pantomima, teatro gestual, performance, danza, magia, improvisación y cuentería. Hoy viernes a las 8 de la noche en el Teatro Polotón Uribe se realiza la Gran Víspera Teatral con una obra El Día que Me Quieras, un homenaje a Carlos Gardel. Mañana en la noche, a las 10 de la noche en el Teatro Mata Candelas tendremos la Molienda Teatral, es toda una noche moliendo teatro donde la programación va a ser variada, cuadros de 10 minutos durante toda la noche hasta las 5 de la mañana aproximadamente. Y este domingo invitarlos especialmente que va a ser la Gran Comparsa inaugural, una fiesta que se hará por toda la avenida de la playa desde el Teatro Polotón Uribe a las 3 de la tarde, donde más de 1.600 artistas se reúnen para hacer una comparsa que tendrá como tema el rebus. El domingo se realizará la apertura oficial, 28 comparsas y los grupos de la ciudad partirán del Teatro Polotón Uribe hasta llegar al Parque de las Esculturas. Allí se realizará un concierto de música celta a cargo de la Montaña Gris. Durante toda esta semana habrá programación de hasta el sábado o primero de septiembre, todas las tardes y noches en las salas de Medellín. En escena son más de 20 salas programadas, entre ellas hay ciertos eventos especiales. Está el cabaret de la fiesta que se hará en el Teatro Mata Candelas a las 10 de la noche, donde será un homenaje a la pianista Teresita Gómez. También tendremos cuerpo festivo en varios teatros como Elemental Teatro, como Fractal Teatro. Habrá un varete infantil que es un evento especial para los niños que son invitados a esta fiesta en el Circo Medellín. Consulte toda la programación en www.medellinerescena.com Y porque hoy es viernes, aquí les presentamos unas cuantas notas livianas. Los amantes del rock tienen una cita hoy en el tributo que se le rendirá a la banda Pink Floyd. Se presentará el grupo Tributo Oficial en Colombia a Pink Floyd, un grupo bogotano llamado Classic Stone y que estarán viniendo más de 10 músicos en escena y que tendremos la obra cúspide de Pink Floyd, The Wall, en vivo, completa por primera vez en la ciudad de Medellín. Músicos de conservatorio se unen para rendirle un homenaje al rock clásico y vieja guardia para que el movimiento musical generado por esta banda no desaparezca. La cita es en el Teatro Mata Candelas a las 8 y 30 de la noche. El domingo en la tarde será la final del V Festival de Porristas en el Centro Comercial San Diego, un evento que congrega a los practicantes de esta disciplina deportiva de los diferentes colegios públicos y privados de Medellín. Se podrán apreciar las modalidades de dance, pom-pom, hip-hop, jazz y all-star en diferentes categorías, infantil, juvenil y mixto. Y regresan los días del aire, un espacio para los amantes de la naturaleza. Este domingo desde las 10 de la mañana se podrá disfrutar de teatro, exhibición de cometas gigantes, talleres, actividades deportivas, conciertos, gastronomía y juegos. También se realizará la segunda edición de la Foto Maratón del Museo de Arte Moderno, un evento ecológico para toda la familia en el Parque Cultural Ciudad del Río. El cantante argentino Axel llega a Medellín con un concierto mañana sábado en el Teatro Metropolitano, un show para presentar su reciente trabajo musical, Un Nuevo Sol. El cantante es reconocido por sus temas románticos, sentimentales y letras con mensajes profundos. Un concierto para entonar temas clásicos como Tu Amor por Siempre, Todo Vuelve y su nuevo éxito Todo Mi Mundo. La cita es a las 8 de la noche. Así llegamos al final del postre. Gracias por acompañarnos en la invitación para que nos escriban al correo electrónico del postre arrobahoratresdenoticias.tv todos sus temas, comentarios o sugerencias. ¡Feliz fin de semana!